¿Verdadero o falso? ¿No oigo? ¿No oigo? ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Berfal, un dragón muy antiguo. Por eso tengo estos grandes cuernos. Y estas orejas, que también son grandes y me ayudan a escuchar y revelar los grandes misterios del mundo. ¿Dije grandes orejas? ¡Claro! Por cierto, dicen que las orejas de las personas crecen durante toda su vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible que esto suceda? Las orejas de los humanos nunca dejan de crecer, ¿verdadero o falso? ¡Falso! Existen algunas partes del cuerpo humano que nunca dejan de crecer, como el cabello y las uñas. Pero hay otras que, con el paso de los años, se agrandan, como las orejas y la nariz. Pero eso no quiere decir que nunca dejan de crecer, el agrandamiento es, en realidad, causado por la gravedad. Las orejas y la nariz están compuestas por cartílago, un tejido que va perdiendo flexibilidad con el tiempo, causando que la piel se estire. Como resultado, las orejas parecen haber crecido aún después de estar completamente desarrolladas. Esto ocurre entre los 14 y 18 años de edad, otra razón por la que las orejas se llegan a estirar es por el uso frecuente de aretes pesados. A pesar de los años que tengo, mis orejas se siguen viendo firmes, ¿verdad? Esto es gracias a un secreto ancestral de dragones, el cual tengo bien guardado por aquí. ¿Quieren conocerlo? Ah, caray, esta es para manchas. Ahí está esa agua de rosas. Pero, ¿dónde está? No lo encuentro. Debería estar por aquí. Quizá lo perdí. Bueno, me pondré una mascarilla en lo que lo sigo buscando. Hasta la próxima en Verdadero o Falso. ¡Suscríbete al canal!